Música Música Aré, 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 jam te ne zari Música 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 Te pibiki, fosreirani, nazdarahamme ¡Ayishan, ayishan, ayishan y adn-ja n'abha! ¡Ayishan, ayishan, ayishan nazdarahamme! ¡Ayishan, ayishan, ayishan y adn-ja n'abha! ¡Ayishan, ayishan, ayishan nazdarahamme! ¡Ayishan, ayishan, adn-ja n'abha! ¡Yana! ¡Graniorhan, tu nemri! ¡Berecha, bachecha, bavi-zabe! ¡Pete, bi, docéter gyade! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!